Vale, bueno, pues empezamos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por... Bueno, aquí también es espacio de diálogo, que yo creo súper interesante y así también nos vamos poniendo cara, porque es verdad que alguna gente, pues la que está más ligada al departamento mío, yo soy de estudios educativos, pues bueno, nos vamos colocando para otras gentes, pues que no. Entonces, bueno, pues esto también está guay para ubicarnos y bueno, al final ya lo estáis viviendo, ¿no? Esto de hacer la tesis es muy largo y lento a veces, rápido otras, hay como muchos sub y bajas, entonces siempre está bien tener gente conocida por la facultad porque, bueno, pues nunca se sabe, no, que también está fenomenal. Yo vengo a hablaros un poco de lo que sé hacer y de lo que hago, que es investigación feminista. Es verdad que, como ha dicho en la presentación, yo soy educadora social principalmente, entonces, bueno, sí que me voy a ese lado de la investigación muy aplicada muchas veces, porque la educación social principalmente es interrogarnos acerca de la realidad, pero también cuestionarla para transformarla, o sea, está un poco dentro de lo que son nuestras raíces. Entonces, bueno, los ejemplos, es verdad que luego lo veréis al final de la presentación, luego os la paso para que la tengáis si queréis porque hay algunos enlaces, pero bueno, quien quiera ampliar, quien le interese, este es mi correo, me encontráis también en la página web de la facultad, vaya, o sea, que cualquier cosita me decís. Entonces, bueno, os cuento un poco cómo he planteado, cómo he querido plantear un poco este ratito que vamos a estar hablando. Por un lado, es que no me quiero ir muy lejos porque decían que se oía bajito. Vamos a hablar, ¿qué es esto de la mirada feminista en la ciencia o en la investigación? Un poquito desde esta perspectiva más general. ¿Qué cambia en los famosos paradigmas científicos que ya conocéis? El paradigma más técnico-positivista, este paradigma más práctico y lo que sería el paradigma crítico-emancipador, que es donde ubicamos, obviamente, el enfoque feminista. Entonces, bueno, un poquito que nos aporta esa mirada, que seguro que si estáis aquí entiendo que os interesa algo esto del feminismo o no, y queréis saber lo que es, pero bueno, vais a ver que tampoco son cosas tan diferentes de lo que nos puede aportar una mirada feminista a la vida en general, ¿vale? Luego vamos a ver los... Bueno, yo lo he dividido en tres grandes ejes para ir un poco aterrizando en lo que es la práctica, ¿no? O cómo nos llevamos esto a nuestras investigaciones, el qué, el cómo y el para qué. Y por último, qué retos, resistencias y cómo atraviesa esta mirada feminista en otros aspectos, ¿no? Que... Y algunos ejemplos que os he traído, bueno, hasta donde nos dé tiempo. Sí. Me ha gustado pasar una latida positiva en el... ¿Aló? Ah, pues sí, sí, sí. ¿Puedo dejar de compartir? Perdón, Irene. Nada, nada. Es porque... Ah, bueno, porque he compartido solo la ventana. No sé cómo se... Bueno, me haces señales con Laura, ¿vale? No, 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 no. Bueno, pues decía, ¿no? Para la gente de casa que no lo habéis visto, vamos a hablar un poquito de estas tres líneas. ¿Vale? ¿Qué nos aporta la mirada feminista en la ciencia? Los ejes dentro de la investigación feminista, reto, resistencia y cómo atraviesa también otros lugares. Bueno, las miradas feministas a la ciencia, que es un poco esta introducción que os estaba haciendo. Aquí os lanzo a varias preguntas. No sé si a alguien le apetece romper un poco el lleno, así es un poco violento, ¿no? No sé si a alguien os aporta decirme cosas más. Pero bueno, ¿no? Sería pensar o que penséis, si queréis, un poco, sabiendo o intuyendo cada cual lo que conozca de lo que es el feminismo o la perspectiva de género, porque muchas veces os vais a encontrar, de hecho, en la formulación de proyectos, en los y más demás, y que seguro que estáis familiarizadas, habéis tenido que hacer vuestro proyecto de tesis, en vuestros grupos de investigación, el cuadrito de perspectiva de género siempre está. ¿Vale? Lo tenemos. Porque además es algo que de momento por ley, hasta ahí nos lo quiten, hay que tenerlo, hay que meterlo. Hay que incluir cómo se va a trabajar en esa investigación la perspectiva de género. Bueno, yo aquí estoy hablando de mirada feminista a la ciencia o de investigación feminista, también lo vamos a ver ahora por posicionamiento más político y activista que otra cosa. Pero lo vais a encontrar, con un lenguaje más académico, hablamos de perspectiva de género. En el fondo es lo mismo. ¿Vale? O sea, lo que vamos a buscar es lo mismo. ¿Qué quiere decir incluir el enfoque de género en los proyectos de investigación? En vuestro caso, en vuestros proyectos de tesis, en los grupos de investigación, en todo lo que tiene que ver con la investigación. ¿No? Sería ese primer cuestionamiento. ¿Aporta algo diferente? ¿Meter o no meter ese enfoque o esa perspectiva feminista? Sería la primera pregunta. Nos tenemos que hacer. ¿Mi proyecto va a cambiar en algo? ¿Mi proyecto de tesis? ¿Mi proyecto de investigador cambia algo? Si yo le quito, le pongo esa etiqueta, porque es lo primero que nos tenemos que preguntar. Es un cuadradito que yo relleno con el típico párrafo ya hecho, que es lo que nos encontramos en muchos proyectos de investigación, porque la gente nos da y dice, bueno, pues yo pongo aquí lo típico. Se va a contemplar la perspectiva de género, ¿eh? Son párrafos muy hechos que realmente si rascas un poco o vas un poco más a fondo, te das cuenta que no está aportando nada. Si yo quito ese párrafo, se nos queda el proyecto exactamente igual, ¿no? Sería un poco esa primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Realmente, ¿qué nos aporta esto? Si está cambiando algo, es sustancialmente. También nos podemos preguntar si realmente somos capaces de hacer ciencia feminista, cómo y el para qué, que esto es una pregunta a lo mejor un poquito más filosófica. No sé si hay alguien aquí de filosofía de la educación, pero sería algo más, algo que va un poquito más allá, ¿no? Realmente, ¿qué significa hacer ciencia? Y cómo se rompen también estos grandes paradigmas científicos desde la perspectiva feminista. Un poco en esa línea si toda la ciencia puede incorporar estas miradas feministas o no. Aquí se nos cruza mucho... Hola, adelante, ¿qué tal? Se nos cruza mucho también con cuestionamientos que van un poco más allá, ¿no? De perspectivas interseccionales, de coloniales, ¿no? Todas estas miradas que rompen con lo hegemónico. Pero es que vais a ver que es que no se puede entender de manera separada, ¿no? Y si hablamos de una mirada feminista, de varias miradas feministas, o si solo hay una manera concreta de introducir ese enfoque de género, esa perspectiva de género, o hay diferentes. Y si todas ellas podrían caber en ese gran paraguas de la investigación feminista, la investigación física. Bueno, como veis, son muchas cuestiones que os dejo ahí un poco rebotando. Si os apetece intervenir, bueno, las que me conocéis, sabéis que lo podéis hacer, pero bueno, levantáis la mano y aportáis, ¿vale? Que no esperéis al final, quiero decir. Quería compartiros... También Rocío sabe que yo soy un poquito torpe con esto. A ver si podéis abrir ese puzzle, ¿vale? Sobre todo también para la gente de casa, que no os tengo aquí presentes. Y según vamos avanzando, si podéis ir rellenando lo que os vais a encontrar. Os vais a encontrar tres columnas, que luego lo recuperamos al final de la sesión. No es obligatorio escribir en las tres, o sea, cada una donde quiera. En una columna vais... Bueno, son tres preguntas, ¿vale? Y divididas en tres columnas. Os pregunto por un lado si pensáis que hacéis o no hacéis investigación feminista. Y por otro lado, ¿qué identificáis dentro de vuestras investigaciones que pudieran ser? O se pudiera entender como perspectiva feminista o de género. ¿Vale? No voy a decir todo el rato feminista o de género. Que cada una se identifique con la que quiera. ¿Vale? Es que no se puede abrir. Yo creo que si no, déjala un poco ahí. Sí, un poco entornada, porque es verdad que... Hola. O por la papelera, o bueno, algo así por sí. Y aquí cuando... Sí, cuando toca dar clase aquí es verdad que es un rollo, porque... Una vez que se cierra, pues por eso no... Vale, entonces eso, el Padlet, tenéis las tres columnas, según... Bueno, yo voy a seguir para no perder mucho tiempo y lo recuperamos luego desde casa, igual, si os apetece. Un poco revisando vuestros diseños de investigación o quien tenga ya su tesis muy avanzada, haciéndase un poquito de análisis. Si pensáis que habéis incluido o no estas miradas de género feministas y dónde. O sea, dónde identificáis que esté. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues vais a encontrar las tres columnitas, ¿vale? Para que podáis escribir. ¿Habéis podido entrar? Aprobada en competencia digital. ¿Qué queréis? Bueno, algunas ideas, ¿vale? Os he puesto también, como luego vais a tener la presentación, hay ahí un articulito que me ha parecido bastante sencillito, que habla de lo que es... Bueno, hace una revisión bibliográfica en torno... De una compañera de Sevilla, en torno a lo que es la... La investigación feminista, ¿vale? Y la verdad es que se entiende facilito, se lee rapidito, por si queréis tener algo un poquito ahí de base, quien no... Bueno, quien le pille este tema un poquito alejado de sus temas habituales. Entonces, bueno, algunas ideas que ya he ido lanzando estas cuestiones que os decía, principalmente la investigación feminista genera otras formas de hacer ciencia. Y ya con esto podríamos debatir todo el rato que quisierais, ¿no? Que es desde para qué nos sirve hacer ciencia, para qué nos sirve la investigación, la producción de conocimiento al servicio de quien está, ¿no? Y dentro de todas estas lógicas universitarias que yo entiendo que ya más o menos vais captando, a lo mejor quien acaba de empezar no, pero quien ya lleváis... Pero bueno, se va captando, ¿no? Un poquito esta lógica desde la competitividad, desde el individualismo, todo lo que se supone hacer ciencia o hacer conocimiento desde esta perspectiva mercantilista, ¿no? Que al final nos va permeando un poco, bueno, la universidad, los diferentes campos del saber. Por eso os decía que esto va un poco más a este punto más, ¿no? De filosofía, ¿no? De ética también, ¿no? Del conocimiento. Pues la investigación feminista, realmente si quitamos investigación y nos quedáramos con el propio concepto feminismo, realmente el feminismo no es otra cosa, ¿no? Que ese movimiento social, político, que lo que quiere es romper con un sistema de dominación y privilegio para construir otro sistema desde las bases de equidad, de justicia, de igualdad. Como definición grande de feminismo nos podría valer. También deciros que no hay un método que digamos, este es el método feminista, tipo receta. Bueno, ya está grabando. Ya está, puede seguir. Vale, decía, todos esos procesos invisibles, ¿vale? Que tienen que ver con los roles, con los estereotipos, con los financiadores, a quién rendimos cuentas y cómo tenemos que rendir esas cuentas, que a lo mejor si todavía no habéis pedido un proyecto financiado del cual soy responsable, esto os pilla un poco lejos, pero en vuestros grupos de investigación es una conversación todo el rato, ¿no? Cómo se justifica el dinero, a quién se lo pedimos, porque bueno, si tenemos suerte y nos financia el ministerio, bueno, ni tan mal, pero hay también financiadores privados, fundaciones, otro tipo de proyectos, que también son perfectamente válidos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, todo lo que tiene que ver con abusos de poder, casos de acoso, diferentes violencias que atraviesan y esto también está en el mundo científico, como en todos los mundos, pues en el mundo investigador científico también está. La perspectiva feminista o la perspectiva de género, tenemos aquí un pantalmita hoy, bueno, pues también contempla toda esta parte invisible. Con esto os quiero decir que, o introducir y que intuyáis, que va más allá de lo visible, que la perspectiva feminista, el enfoque de género, si realmente es serio, no nos vale con un corta pega de un parraquito que ponemos en ese cuadrito que nos dejan, porque atraviesa muchas más cosas, ¿vale? Y esto es, si nos quedamos con esta idea de este seminario, yo ya contenta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poquito más avanzando. Estos son algunos ejemplos de estas partes invisibles que os decía y que esto también sucede, ¿no? En la ciencia, esto no quiere decir que, bueno, pues que está ahí y que si estamos haciendo investigación, pues tenemos también que estar por ahí, ¿no? Esto es de la Universidad de Chile, la Universidad de Barcelona, de la nuestra propia... Bueno, ha habido diferentes movimientos y no me he ido muy lejos, ¿eh? Esto es de los últimos años. Bueno, por un lado tiene que ver con la parte de docentes, que, bueno, por desgracia, pues todavía existe por ahí. El nicho de la universidad, que aparece ahí en, por si queréis buscar la noticia, en el periódico, habla un poco de toda esa explosión mediática que también hubo, de diferentes casos de denuncia, de investigadoras, grupos de investigación, ¿no? Pero bueno, que está también por ahí. Y luego todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral. Que esto, como investigadoras, becarias, bueno, cada uno con el contrato que tenga, bueno, pues una parte más ha más precarizado, más violencia que puede atravesar. Cuando digo violencia, no me refiero que venga nadie con un palo y te dé en la cabeza, ¿vale? Son violencias muchas veces simbólicas, más sutiles, más desde lo cultural de la propia institución. Pero, claro, a más precariedad, más inseguridad. Bueno, es una cosa como muy básica, ¿no? Menos capacidad también de defenderte, de hacer red, de hacer grupo. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la perspectiva feminista en la ciencia o en la investigación. Lo visible y lo invisible, para que lo tengamos un poco en la cabeza. ¿Por qué os cuento yo esto? No, porque así, porque me he dado cuenta ahora lo invisible, si a mí lo que me interesa es hacer mi tesis y para adelante. Bueno, porque está ahí, porque como os decía, esto también tiene que ver con un posicionamiento, con la ciencia y con el conocimiento. Yo no puedo venir aquí a hablar de investigación feminista sin trasladaros este posicionamiento, porque no sería investigación feminista, sería lo que os decía antes, el corta pega para cubrir el expediente para que me den el proyecto. Y, ok, nos lo piden a nivel administración, hay que hacerlo y para adelante. Pero si yo quiero tener un compromiso más allá, si yo quiero cuestionarme si mi investigación, si mi tesis, y si mi proyecto está cumpliendo ese cuadradito que me obligan, entonces sí me tengo que cuestionar estos otros elementos. Entonces, como yo me lo cuestiono, a mí si me invitan a hablar de feminismo, pues tengo que venir un poco con esa idea. Este es, no vais a ver tampoco nada extraño, está sacado del enlace del articulito que os ponía en la diapositiva anterior, es un esquemita muy básico, el que se investiga, con quién investigamos, cómo investigamos, para qué investigamos. Esto es ya aterrizando un poco más en esa parte visible de lo que serían nuestros proyectos de tesis. Todas estas preguntitas o ese esquemita, sí, aquí sí lo podemos atravesar desde la perspectiva de género. Aquí sí podemos ir preguntándonos el tema, o sea, el que se investiga, el tema, el problema de investigación, los objetivos, el enfoque, el marco teórico. ¿Estoy teniendo en cuenta una perspectiva de género? Vais a decir, bueno, pues el tema depende. ¿Tengo que investigar sobre mujeres y niñas para tener ese enfoque de género? Ya se lo he dicho antes, no. Tú puedes investigar sobre el uso de las nuevas tecnologías en no sé dónde, sobre no sé qué periodo histórico, o sea, cada uno de lo que estoy investigando. Pero vamos a ir más allá. O sea, a lo mejor aquí el tener en cuenta esa perspectiva de género sí que puede ser, por ejemplo, en mi marco teórico que estoy revisando, que autoras, autores, desde qué lugares me hablan esas autoras y autores, las visibilizo. Eso sí sería, por ejemplo, tener en cuenta esa perspectiva de género o ese enfoque feminista, ¿no? A lo mejor mi tema como tal, dices, pues es que, mira, yo es que investigo sobre, yo qué sé, no sé qué método científico, yo qué sé, ¿no? O sea, pero sí que puedo decir, vale, mis objetivos, mi investigación es muy cuantitativa, o sea, que no me cabe mucho esa flexibilidad a lo mejor a nivel metodológico o a nivel de plantear objetivos o preguntas de investigación, pero sí puedo tener cuidado en los lenguajes que utilizo, en, insisto, esa revisión bibliográfica, cómo la estoy haciendo, de dónde saco estos referentes y desde dónde me están hablando. ¿Están siempre en un plano norte, blanco, privilegiado, o puedo intentar ver de ese mismo tema que se está diciendo en otros países, en otros lugares? Ya sabemos que la referencia científica es Estados Unidos, esto lo sabemos, y hay que ir allí, pero también podemos poner en diálogo o no solo quedarnos con lo que viene desde allá, abrir, bueno, eso, ese cuidado que le podemos meter a nuestros referentes y hacer es un poco ese barrido de decir, a ver, cuántas, sí, muchas veces contar cuántos hombres he citado, cuántas mujeres, de esta gente que he citado, de dónde son. Y me puedo preocupar un poco, ¿no?, por esa perspectiva, si mi tema como tal no es permeable, a lo mejor, al enfoque. También, ¿desde qué enfoque estoy haciendo? Me posiciono desde mi investigación, desde un enfoque más técnico-positivista, desde un enfoque más práctico, desde un enfoque más crítico, algo mixto, reflexivo, dialogado, ahí sí, ¿no?, también. ¿Con quién? Aquí tendríamos todo lo que tiene que ver con la muestra, o con los participantes, o las participantes, ¿no?, también puedo tener cierto cuidado. Aquí es verdad que depende un poco el foco donde yo quiera ir, pero bueno, siempre, bueno, ya sabéis, ¿no?, que las muestras tienen que ser equitativas, representativas, y esto tiene que ver con el género, pero tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la etnia, tiene que ver con un montón de diversidades que nos atraviesan. Y ese con quién también nos incluye como equipo de investigadoras o investigadores. Es verdad que la tesis es algo como muy solitario, es mío, pero detrás de mí me sostiene gente, normalmente mis grupos de investigación, mis directoras o directores, otras doctorandos, ¿no? O sea, que al final, sí, mi tesis es mía, pero solas estamos un poco rato, el día de la defensa, por detrás nos sostiene gente, ¿no? Entonces, también ese con quién hay que reconocerlo, hay que recolocarlo, y nos tenemos que situar. El cómo, los métodos, a la cual utilice el método que quiera. Es verdad que hay métodos y técnicas que reconocemos más como investigación feminista, pero por la propia definición, ¿no?, de esa idea de transformación social, de compromiso político. Esto no quiere decir que si yo hago una investigación cuantitativa, no pueda tener perspectiva de género, claro que puede tener. Lo contaba antes en la comida, me invitaron como asesora a un proyecto, que es cuantitativo puro, además viene de un equipo de metodólogos de la Facultad de Psicología, o sea que es método de psicología, tal cual. No sé si aquí hay alguien de psicología, pero, bueno, pues muy de metodología. Y yo que abro y digo, ¿y a nadie se le ocurrió aquí cruzar la variable de género? Pues no. ¡Ah! ¡Qué buena idea! O sea, lo que se tarda el SPSS es darle al botón de género. O sea, para que veáis que esto, claro, eso es un incluir la perspectiva de género muy superficial, pero antes no estaba. Pues ahora lo tenemos. O sea, me he dado cuenta que en esa investigación, o sea, me he dado cuenta, hago ver que en esta investigación, tener en cuenta la variable de género importa. Y ya no solo la variable de género, podemos seguir cruzando de clase, de lugar de procedencia, de contexto, o sea, otro tipo de variables que nos pueden dar todavía más información. Y os estoy hablando de muestra cuantitativa, de una muestra grande. Sí que es verdad que hay metodologías y técnicas que son más propias de los enfoques feministas. Más cualitativo, reflexivo, dialógico. Ahora, además, se está explorando también mucho todo lo que viene de la parte más artística, creativa, del teatro, que se está viendo también como métodos muy interesantes para poner sobre la mesa diferentes discursos, narrativas, cuestionamientos. También, por ejemplo, desde el uso de las tecnologías, el tema de redes sociales, de fotobox, de todo esto, tiene también mucho componente que se está rescatando mucho desde las perspectivas feministas. Y bueno, y el para qué, ¿no? El famoso para qué es para que yo investigo bien, para tener mi título de doctora, y eso es súper lícito, pero ¿para qué más? ¿Qué quiero yo hacer con mi investigación? ¿Al servicio de quién pongo mi investigación? Al mío propio, a un bien común, ¿qué es esto del bien común? ¿Cómo transfiero ese conocimiento? ¿Me limito solo a la parte de las revistas que ya todas y todos sabemos cómo funcionan, qué negocio hay detrás? O intento hacer algo un poco en paralelo, y esto también lo cuento mucho. Si te posicionas un poco aquí, es una parte también un poco de activismo, el construir un poco la ciencia o el conocimiento, y al final estamos con la cabeza dividida, porque tenemos que encajar donde estamos si queremos estar en la universidad, sabemos las reglas del juego que tenemos, pero por otro lado, sin olvidarnos de esto, ¿para qué? ¿Al servicio de quién pongo esto? Porque si yo publico en estas revistas indexadas, etcétera, etcétera, me leo, o sea, está enfocado al mundo científico, académico, como muy limitado. Si yo publico en otros espacios, llego a otro tipo de público que a lo mejor tiene más sentido, o sea, bueno, depende un poco, ¿no? Por ahí. Ahí está. Entonces, bueno, por avanzar, esa mirada feminista en la ciencia, os decía, es un posicionamiento, es una manera de estar en el mundo, de estar con las y los otros, de pensar en el conocimiento, ¿vale? Va un poquito más allá de, insisto, rellenar ese cuadradito. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hemos ido diciendo, que lo tenéis aquí por escrito, más ordenado. Es romper con ese paradigma hegemónico, técnico, positivista de la ciencia, que podría decir, esto ya está superadísimo, Irene, no está tan superadísimo, cuando todo el rato nos piden rendición de cuentas, resultados, eficacia, eficiencia, competitividad, individualismo, rankings, no está tan superado, ¿vale? Lo podemos disfrazar con otro lenguaje, pero estamos ahí. Sería pasar o posicionarse en ese paradigma crítico, emancipador, ¿no? Que todas y todos conocéis, un poco referente, por ejemplo, Paulo Freire, ¿no? Sería como esa figura y otras tantas. Y de ahí, ¿no? Pues esa, tiene en su base esa transformación social, que sería ese, que nos preguntábamos antes, ese para qué. reconocer y reconocernos que la ciencia no es neutra, lo que os decía también al inicio, que no hay un, que no tenemos un librito de instrucciones, la ciencia, el cómo nos posicionamos desde el minuto uno, desde el tema que yo elijo, el método que voy a utilizar, cómo me acerco a los, a mis informantes o a los, las informantes, cómo me voy a relacionar con el resto del equipo, no es neutra. ¿Qué quiero hacer yo con esto y qué quiero hacer yo con mi carrera investigadora? Vamos tomando decisiones todo el rato. Yo puedo ir por mi carrilito sin ver a nadie a mi alrededor y que me importe nada lo que pasa a mi alrededor o puedo ver lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, no es neutra, como nada, es política. Cuando digo política, con esto me refiero a que yo tomo decisiones y me posiciono en un ladito o en otro y que además con cada acto, cada decisión que tomo, voy haciendo ese caminito, ese al servicio de quién o quién es. Se trata también estas miradas feministas, aparte de cuestionarnos todo esto, se trata también de recuperar genealogías, silencios, invisibilizaciones, que en la ciencia pues ha habido muchos. Desde la perspectiva de género, mujeres olvidadas, silenciadas, sabemos que ha habido muchas porque hay un movimiento fuerte por recuperarlas, pero si yo intersecciono esto con otros cruces de opresión, todavía me salen más, ¿vale? Pues lo decía antes, tema de etnia, tema de clases sociales, de procedencia, de contexto, es mejor ciencia la que se hace en Estados Unidos que las que se hace en Latinoamérica o la que se hace en Asia o la que se hace en, bueno, diferente ciencia, mejor o peor, vamos a ver para qué no y para quién. Se trata también de romper barreras, de espacios que son masculinizados principalmente, hay una rata, porque la ciencia es, el conocimiento es androcéntrico, esto ya lo sabemos y por lo tanto son espacios masculinizados. Aquí me voy a ese lado invisible que os decía antes, a esas formas de hacer, a esa reproducción de roles y estereotipos, me comentaban en la recesta que ha nombrado antes, que ha nombrado antes que coordino esta red, somos una red de docentes que trabajamos por incluir la perspectiva del género en la docencia y en la investigación y en esta red de docentes tengo muchas compañeras y compañeros de las facultades de ciencias, vamos, que no solo somos de ciencias sociales y así un poco hablando de esto, nos hemos formado mucho, hemos debatido mucho, eso es, investigación feminista también, me decían, es que claro, yo no me había dado cuenta porque claro, ya te decías que hay una investigación que yo hago en química o en física sobre el cambio climático o sobre las partículas de no sé qué, claro, es que esto no tiene perspectiva feminista por ningún lado y le dije, ok, vale, tus partículas de pH, pues no, pero tú no estás solo en un laboratorio, en un laboratorio pasan cosas y entonces nos paramos un poco a ver los roles y estereotipos, por ejemplo, que había en los laboratorios y de repente me decían, ostras, y preguntando también a las propias estudiantes, decían, claro, es que por ejemplo, las chicas ocupaban más de las labores de cuidado del laboratorio, tener limpias sus instrumentos, hacer las soluciones, ¿no? que sabéis que tienen que contar todo como muy al milímetro, que está todo muy preparado y sus compañeros ellos hacían los cálculos, el cálculo, cálculo, para que no hubiera errores. Eso es perspectiva de género, eso es meterle la mirada, darte cuenta de esto y el jefe, jefa del laboratorio decir, cuidado un momento, vamos a intercambiar roles, vamos a ver qué está pasando aquí, por qué vosotras siempre esto y vosotros siempre esto, o sea, porque realmente se dieron cuenta de una división bastante, bastante, más toda esa parte invisible que decíamos antes del propio sentido de la ciencia, ¿no? el servicio de quien pongo la ciencia que está a lo mejor en ciencias sociales lo tenemos más trabajado, depende, pero a lo mejor en otros ámbitos científicos esa competitividad, ese tal, pues a lo mejor está más presente. Bueno, esto por poneros un ejemplo fuera de lo nuestro para que vierais a lo mejor el tema y después que mi tema, ¿no? No tiene sentido, a lo mejor tu tema, Pero todo lo que rodea tu tema, a lo mejor sí, ¿vale? ¿Dudas? ¿Reflexiones? Pues yo sigo aquí. Bueno, Virginia World, no hay barrera cerrada de un anice rojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Yo empecé mi tesis con esta cita, porque, bueno, es como muy referente en cuestiones de lo que os estaba diciendo, ¿no? De romper esos espacios, desde esa mirada masculinizada, ¿no? De necesitar habitaciones propias, bueno, ya no sé si propias, compartidas, pero sí necesitamos espacios de investigación y los espacios de investigación se nos tienen que abrir. Por suerte, yo creo que no estamos en un mal momento, o sea, las pruebas me remito, sois mucha gente haciendo investigación y yo creo que tenéis más fácil en este momento el poder hacer redes también de investigación, aunque sea en un nivel de estoy haciendo mi tesis, pero necesito redes también, o sea, porque es un trabajo muy solitario, ¿no? Y además muy asociado, que seguro que lo tenéis presente, ¿no? Todos los problemas de salud mental, de estrés asociado al proceso de hacer la tesis, que se está estudiando cada vez más, pero esto tiene también un componente que tiene mucho que ver con dónde me posiciono a nivel científico, ¿no? En esa idea de competitividad, de esto es solitario, individualista, o lo construyo desde otros lugares. Pues ahí vamos, algo he tocado, ¿me oís? Bueno, el paradigma crítico es que eso no va a ir, el paradigma crítico que conocéis, pero bueno, también está esto que os voy diciendo, aquí está más ordenadito, ¿vale? Para que lo tengáis. Sí que me interesa de aquí destacar, probablemente, quizás por más novedoso, que bueno, que tampoco sé vuestras trayectorias, no quiero dar nada por hecho, pero tampoco decir cosas como muy simplonas, me vais avisando, es la idea de la interseccionalidad y la perspectiva decolonial, cruzada con esta mirada feminista. Lo interseccional y lo decolonial nos pone, nos cambia el foco, ¿vale? Nos cambia la mirada de no hay una única realidad, la realidad no es simple, la realidad es compleja. Y esa realidad compleja, ese análisis donde se nos cruzan diferentes variables, diferentes privilegios, diferentes opresiones, diferentes desigualdades, tenemos que llevárnoslo a nuestra investigación. Insisto, ya sea en la parte del marco teórico de la bibliografía que yo consulto, ya sea en mis propias técnicas, en mi propio, en buscar mis informantes, o en los análisis que yo vaya a hacer, en los lenguajes, en la difusión que yo le voy a dar, os remito al esquemita que poníamos anteriormente, en esos grandes bloques o fases donde yo puedo atravesar estas miradas o esta mirada interseccional, decolonial, que no es otra cosa, insisto, que no hay una única realidad, sino que tenemos realidades complejas. En poquitas palabras, ¿qué me aportan estas miradas interseccionales de diversidades? Buscar la palabra que conozcáis. Realmente es poner el foco en que la realidad social que vamos a investigar es compleja, que la realidad es compleja y así la tengo que entender. ¿Vale? Que yo no puedo decir todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños, todos los adolescentes, porque es mentira. Dentro del saco adolescente, va a haber adolescentes que sean hombres, mujeres, no binarios, con diferentes orientaciones, con diferentes identidades, con diferentes clases sociales, etnias, creencias, lugares de procedencia, familias, Y eso incluye. Y aquí estamos hablando de educación. Entonces esto es también investigación feminista. Todo lo demás es un poco, yo creo que lo hemos ido nombrando, interesante, ¿no? Bueno, pues al servicio del bien común, en red, yo aquí insisto mucho porque a mí ya han pasado unos cuantos años desde que yo defendí la tesis, pero a mí me faltó mucho trabajo en red. Yo esto me lo he gustado después. Tuve que salir de la Complutense, volver, bueno, porque me pilló la crisis anterior, entonces, bueno, había bastantes problemas económicos en lo público y, bueno, ¿no? Como que mi camino, para arriba, para abajo, tal. Otros aprendizajes que te llevas, luego así mirando para atrás. Pero es verdad que yo, eso lo he hablado con la gente así, con Rocío y tal, no teníamos un pool donde estábamos pues las doctorandas que cruzabas, pues gente que llevaba más años, gente que acababa de entrar. Esto no existía. Yo estaba tú contigo misma y tu directora si tenías suerte o en la biblioteca y tirá, ¿no? Y te buscabas tus redes, cómo podías, tus estancias, bueno. Claro, si tú no tienes red, es muy fácil tener así, ¿no? Esto que, no sé cómo se llama, esto que tienen los caballos, ¿no? Donde no puedes mirar a los lados. Estás tú con tu investigación, que es lo más importante y único que hay en esos 4 o 5 años que estás haciendo, te pierdes muchas cosas. Entonces, bueno, esto lo aprendes luego. Insisto mucho, redes en investigación necesitamos. Necesitamos redes docentes, necesitamos redes de investigadores jóvenes, no jóvenes, intergeneracionales. En las redes tienes que estar porque se aprende, ¿no? Al final la construcción colectiva del conocimiento es colectiva porque te cruzas, ¿no? Con diferentes intereses, miradas, perspectivas, formas de hacer y está bien. Desde el cuidado, que esto es otra cosa, que no sé dónde lo he puesto, en alguna otra diapositiva, estará la ética del cuidado dentro de la investigación. Esto también es investigación. ¿Vale? ¿Me decís así? Pero podéis interrumpirme. ¿Vale? Bueno, no he hablado de la participación, pero bueno, se desprende un poco, ¿no? De este paradigma crítico, la investigación es participativa, ¿vale? También es reflexiva, dialógica, o sea, está un poco de la mano de esta idea del paradigma crítico que sí que conocéis. Y un poco el para qué ese servicio al bien común, que esto nos daría a lo mejor para un debate, que es esto del bien común, pero bueno, sí muy ligado a no solo este camino en paralelo que tenemos que llevar un poquito a veces bipolar que nos traemos, de lo que me puntúa para hacer currículum y lo que sirve, que no se nos olvide, que investigamos para formar, para sensibilizar, para transferir, para difundir la ciencia y el conocimiento. El conocimiento al servicio del bien común es un ¿para qué estoy yo haciendo esto? ¿A qué le sirve? ¿En qué mejora la sociedad en lo local, en lo global que yo esté haciendo esto? ¿Vale? ¿En una mejora educativa directa? ¿De la construcción del conocimiento? ¿En qué? ¿No? Bueno, pues que no se nos olvide que a eso también nos tenemos que dedicar. Que es difusión, que me invitan a jornadas y aunque digan, es que estas jornadas no me puntúan en el currículum. Bueno, pero a lo mejor puntúan en otro lado, no sé. O sea, intentemos, yo esto siempre es un consejo interesante, ¿no? Como ese equilibrio también de estar en los espacios científicos serios, pero también busquemos nosotros espacios porque de verdad que es muy enriquecedor ver que lo que haces llega, ¿no? Y que sirve como consejito. Aquí os he dejado otro enlace, por si alguien no la conoce, Chimamanda Ngozi Adichie. La consecuencia de una única historia es esta, roba la dignidad de las personas. Ella es una escritora nigeriana, que a quien le gusta leer literatura, súper recomendadísima, cuando tengáis un ratito de... entre tesis y tesis. Tienes novelas estupendas. Vale. Y bueno, os he dejado por ahí el enlace, por si queréis echar un ojo, pero bueno, ya tiene su conferencia, la primera más famosa, precisamente se titula El peligro de una sola historia. Yo creo que tiene mucho que ver con esta perspectiva que hablábamos de lo interseccional, de lo decolonial, de poner un poco el foco ahí, ¿vale? En que la investigación feminista va por ahí. Bueno, los ejes, estos lo he ido nombrando, ¿vale? Aquí, como os voy a pasar la presentación, lo tenéis más ordenadito, ¿no? El qué, el cómo, quién es mi rol, al servicio de quién y para quién, ¿vale? El qué, bueno, un poco esto aquí, por incidir y ir cerrando, destacar un poco la idea de los orígenes y las genealogías, de nombrar y de buscar desde otros lugares, sobre todo en las partes del marco teórico, de esa revisión del estado de la cuestión que vayamos a hacer, ¿vale? Busquemos un poco de dónde venimos, las fuentes, ¿vale? Y cómo me posiciono ante ello. El cómo, los diseños, ¿no? Bueno, os he puesto varios ejemplos, sobre todo en investigación feminista, si a alguien le interesa un poco más, utilizamos sobre todo los diseños más cualitativos o mixtos, ¿vale? Y ahora está, os decía un poco, todo lo que tiene que ver con la investigación acción participativa, la IAP, pero también todo lo que tiene que ver con esta construcción de la narrativa, del discurso, las contranarrativas y cómo analizamos los discursos. Y a partir de ahí, desde las artes, desde el teatro, desde las historias de vida, desde los diálogos, desde, ¿vale? Cada cual, desde las redes sociales, te miro aquí porque me has dicho antes lo de las redes sociales, pero las nuevas tecnologías, etcétera, ¿vale? O por ahí. El quiénes, bueno, aquí decía, os he nombrado por ahí, ahí aparece, ¿no? Lo de la ética del cuidado, también en la investigación. La ética del cuidado no es un cuidado de, ¡ay, pobrecita, te voy a cuidar! No es este posicionamiento de arriba abajo, ¿no? Que es como muy asistencialista, no. Tiene que ver más con toda esa parte que os decía antes de lo invisible o lo invisibilizado. Desde cómo establezco esas redes de colaboración, a cómo me hablo, o si me pide mi compañera o compañero, oye, ¿dónde puedo hacer búsquedas bibliográficas porque no sé hacerlo? ¡Ay, sí, no te preocupes! Pues mira, a mí me funciona esto. O, chicas, me he enterado que hay este congreso baratito, accesible, os lo paso. No quiero quedarme para mí sola toda la información. Esto es ética del cuidado, también. Y luego, si trascendemos esto a otros planos, por ejemplo, en los grupos de investigación, cómo se toman las decisiones, quién ejerce el poder, si ese poder es unidireccional, si puede ser compartido en algunos aspectos, cómo se deciden los temas, cómo se resuelven conflictos, porque los conflictos aparecen. Como todos los trabajos, todos los trabajos hay conflictos, vale, ¿cómo resuelvo los conflictos? Hablando de manera directiva, bueno, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver por ahí. Obviamente, si ya vamos a planos un poco más complejos, si hay abusos de poder, violencia, acoso, bueno, pues todo esto, que pueda haber un espacio seguro donde denunciar todo esto, ¿no? O donde visibilizarlo. O yo tener a quien contárselo fuera de mi grupo, por eso insisto en la red. A lo mejor yo en mi grupo no puedo hablar, pero a lo mejor con mi compañera, doctora Anda, que está en otro grupo en nuestro departamento, puedo hablar. Y esta compañera, compañero, me puede decir, oye, esto no es normal, que te acompaño a, que te, bueno, estas cosas, ¿no? Que a veces nos pasan, espero que poco. Esto tiene que ver con la ética del cuidado, ¿vale? Que mi directora o director, pues yo pueda tener un diálogo de persona, normal. Esto es ética del cuidado, ¿no? Que podamos hablar, que podamos compartir espacios, que yo pueda plantear mis dudas, que me pueda equivocar, etcétera, etcétera. Porque también en la ciencia nos equivocamos todo el rato, de hecho, esto va mucho de ensayo y error, eso parece una obviedad, pero es así. Me equivoco, estás equivocado, reaprendo, ¿no? Además, pues así vamos. Tiene que ver con redes, con esa mirada interseccional, con entender la complejidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya no quiero repetir lo que ya he dicho, lo tenéis aquí organizadito. El para qué, esto igual ya ha ido saliendo, ¿vale? Aquí he puesto los misterios de la difusión y la transferencia. Bueno, es un poco esta idea que os decía de buscar nuestro propio caminito o nuestra toma de decisiones y también hay que medir energías, también os lo digo. O sea, vamos a ver, es lo que a mí me interesa. Yo tengo a lo mejor dos, tres años de contrato o cuatro, los que tenga. También vamos a priorizar, a ver, yo lo que necesito es hacer mi currículum porque quiero quedarme en la universidad y necesito ser medianamente competitivo con lo que viene. Entonces, a lo mejor la otra parte me la guardo para un poquito más adelante. Ahora que me siento súper estupenda y he tenido suerte, por un lado, pues me puedo dedicar a buscar otras vías de difusión, más activistas, más de participación, de jornadas. Muy interesante todo lo que está viniendo ahora de ciencia abierta, de conocimiento abierto, todos los repositorios libres, ciencia libre porque nos está beneficiando a la larga. Si tú publicas en abierto, estás en repositorios libres, te lees más gente, llegas a más gente. Entonces, eso no lo dejéis ahí como algo, pues, esto de dónde vendrá, porque es interesante, ¿vale? Esto de a lo mejor pagar por revistas, pagar por tal, a lo mejor tiene sentido para ciertas cosas, pero la ciencia abierta para mí sí que merece ahí un, a lo mejor sí podéis buscar a alguien que os dé un seminario sobre ciencia abierta. Está, está, yo estoy en un proyecto en red, precisamente, con diferentes grupos de España que trabajan en tema de ciencia abierta. Está como muy en construcción todavía, pero creo que es muy, muy interesante. Bueno, aquí os he dejado otro articulito que ya lo leeréis tranquilamente, que tiene un poco que ver con los cuidados en la universidad, que para mí es un tema muy poquito trabajado porque rompe mucho con lo hegemónico de la universidad. Entonces, bueno, ahí tenéis también el enlace. Y bueno, por acabar, que me regañan ya por ahí, tiene que ver un poco con los retos y las resistencias. Claro, cuando hablamos de feminismos, me da igual el entorno en el que estemos, resistencias y retos pues tenemos siempre, porque bueno, al final lo he dicho al inicio, ¿no? La perspectiva feminista es romper con la norma, romper con lo hegemónico, poniendo por delante la equidad, la justicia, la igualdad, no construir un mundo diferente. Donde quepamos todos. Entonces, claro, esto supone que es juez que a veces y que te encuentras resistencias. Y también aquí lo mismo que os he dicho antes, vamos a medir nuestras fuerzas, porque a veces nos toca maquillar. Yo pido proyectos, yo trabajo pedagogía feminista, decoloniales, antirracistas. Yo pongo esto en mi proyecto, pues a veces no, depende de dónde pida el dinero. A veces no, a veces pues pintas, ha sido un nombre como muy bonito, pero en el fondo estamos. Otras veces si lo pongo porque quiero reivindicarlo y lo pongo. Y bueno, y nos dicen que no, pues está bien. Pero bueno, depende también, ¿no? Con quiénes trabajamos, pues llega un momento que tú puedes elegir y dices, pues mira, voy a trabajar con mi grupo de seguridad, de confianza, donde nos cuidamos y nos hemos aprendido a cuidarnos. Y elige si estás ahí, ¿no? Pero claro, bueno, tienes que llegar también, necesitas esa trayectoria. Insisto, necesitas esa red. La red hay que hacerla y la red hay que cuidarla y alimentarla. Esto también es costoso. Pero bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con lo colaborativo, pues tiene también ese componente. Entonces, bueno, no perdáis tampoco ese foco de lo que a mí me interesa, porque estoy haciendo mi carrera investigadora, pero que mi carrera investigadora no se sostiene sola, ¿no? Entonces, bueno, intentar hacer esa parte. Entonces, para mí los principales retos y resistencias están ahí, ¿no? En cómo aunar un poco estas lógicas academicistas, mercantilistas, competitivas en las que estamos, con toda esta perspectiva o esta mirada de entender el mundo que os estoy trasladando. Tiene que ver con cómo gestionamos equipos, cómo gestionamos proyectos, las convocatorias a las que tenemos que ir, porque hay que encajar en la convocatoria. Y tiene también un poco también que ver con todas las que están en la universidad y en una universidad como la Complutense, o como la Complutense, como la Autónoma, como las grandes universidades, pues tiene esas prácticas hegemónicas muy heredadas. Esa praxis, ¿no? Esa parte invisible que decía antes. Bueno, pues también toca lidiar con ello, ¿no? Y aprender, situar los cuidados en el centro. Ya lo he dicho antes, para mí es uno de los grandes retos. Bueno, yo no sé hacerlo, tampoco tengo la varita mágica, ojalá. Pero también es una cuestión un poquito de activismo. Nos vamos a cuidar los roles, los estereotipos, verlos, visibilizarlos, los abusos de poder, no todo esto. También sacarlo, ¿no? A la luz. Los lenguajes, bueno, cositas que ya sabemos. Aquí os he puesto un poquito más ordenadito, otra vez del artículo del inicio, que lo tenía así como muy explicadito, en cuanto a desafíos y retos. Esa medida de la interseccionalidad y la decolonialidad, más allá de que sea una teoría, un enfoque moderno, lo que os decía antes, es un cuadradito que yo tengo que rellenar, cada vez que pido el proyecto, cada vez que hago el rap y cada vez que hago tal, tengo que rellenar mi cuadradito. Pero más allá de eso, ¿cómo lo traslado metodológicamente? ¿Cómo lo traslado a la investigación que yo estoy haciendo? Tu tema, de tu tema, eres tú la que más sabes. Vale, pues tú te sientas con tu tema y ¿cómo estoy yo contemplando esto? En la metodología, en la metodología, en el estado de la cuestión, en la bibliografía, ¿en dónde estoy yo metiendo esta mirada de diversidad? ¿Vale? Y eso eres tú contigo misma. Esa reflexividad y análisis del discurso como rigor científico, claro, a toda esta metodología cualitativa, reflexiva, como muy abierta, lo primero que se nos dice es que esto no es rigor riguroso, es que a esto le falta ciencia, esto no es ciencia, esto te lo has inventado, tú que has hecho aquí cuatro grupos de discusión. Bueno, tenemos que buscarle ese rigor y eso nos toca hacerlo, ¿no? A las que nos situemos más en ese lado. Bueno, y prepararnos y estudiar y dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo, ¿no? Porque también ahí tenemos ese reinventar y si estamos haciendo una investigación cuantitativa, que hay que hacerlas, insisto, que imagino que aquí habrá gente que las esté haciendo o que vaya a hacer algo mixto, también se trata de reinventar estos métodos y técnicas. No te digo yo que te pongas a reinventarte el SPSS, que no es necesario, que el análisis estadístico es el que es. Pero a lo mejor sí, ¿cómo yo luego discuto esos datos? ¿Cómo los confronto? ¿Cómo leo esos datos que me está devolviendo mi estadística? Esto a lo mejor sí, ¿vale? Quien nos dedica a la estadística, la estadística tampoco es neutra, ¿vale? Cómo yo lo cuento, cómo yo lo discuto, dónde pongo el foco, dónde no lo pongo, qué variables son las que yo quiero, qué tipo de análisis son los que yo estoy eligiendo, qué quiero que me cuenten los datos, que esto fue una frase que a mí me marcó mi etapa de doctoranda, que de repente me dice mi directora, pues siéntate con los datos y a ver qué quieres que te cuenten tus datos. Digo, ¿pero cómo que es esto? Digo, claro. Y ahí voy un poco a lo mismo, ¿no? La ciencia no es neutra, tú quieres que tus datos te cuenten y cómo quieres contarlos. Una cosa es lo que a ti te cuentan y cómo tú los cuentas, ¿vale? También reinventemos esos métodos, entre comillas, tradicionales, ¿vale? Que no los quiero denostar porque creo que dan información interesante, ¿vale? No os quedéis con esa idea. Y todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo humano, porque la ciencia y el conocimiento, amigas también, las demás personas. Personas que investigamos, personas a las que investigamos, estamos, nos cruzamos, ¿no? Y esto nos volvería a ese primer reto. Y bueno, aquí algunas prácticas, pero bueno, nada, porque conocierais, que imagino que muchas conoceréis. El ISTIFEM de aquí, de la Complutense, sobre todo destacar que es una red muy grande de profesoras y profesores. No hay gente que hace investigación en pequeños grupitos dentro de este instituto, pero no principalmente tienen grandes proyectos de investigación conjuntos. Es más la idea de colaborar, de visibilizar, de unirte bajo una temática, un paraguas común y de posicionamiento, ¿vale? Si estás ahí es porque reivindicas algo. El proyecto Supera, que fue de la antigua Unidad de Igualdad, no la de ahora, pero que bueno, también ese trabajo en red, de este trabajo Supera, la red que yo ahora coordino que os contaba, pero bueno, sobre todo por la idea de participación y trabajo en red desde áreas interdisciplinares. Este es de la Autónoma, el Instituto de Mospad, un poco repitiendo esa idea, esa lógica del trabajo en red, dialógico, interdisciplinar, compromiso social y político y trabaja muy bien esto que hacéis vosotras en la escuela de doctorado de seminarios interdisciplinares, temáticos, invitando a gente diferente y alimentándose un poco de este hacer red. Esta es, bueno, tiene todo así, lo que pasa si me veo en plumero, nada, lo siento. Tirar del hilo es una entidad social que hace historias de vida, sobre todo para que por si alguien no tiene muy claro esa mirada interseccional, aquí se ve muy bien. ¿Vale? Son, bueno, entrevistas, cómo se cruzan las violencias de género, las violencias racistas con otras violencias, ¿vale? Y han hecho un informe maravilloso de, bueno, historias de mujeres migradas, supervivientes de violencia machista, no son informes cualitativos principalmente. Bueno, porque vierais un ejemplo de la perspectiva interseccional, porque no os daba tiempo a meternos por ahí, pero sobre todo también, insisto otra vez en el trabajo en red, qué pesada. En este caso, rompiendo un poco las barreras de la universidad, que se pueden romper también, y trabajar y hacer investigación con entidades sociales, con fundaciones, con escuelas, institutos, barrios, en lo rural, o sea, que la investigación feminista va más allá, ¿no? Y sobre todo la idea está de escuchar voces, protagonistas, interseccionales, decoloniales. No sé si tenéis alguna duda. Esta es Ángela Davis, que bueno, yo creo que es inconfinible. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, que es mucho de investigación social, crítica, feminista. Bueno, pues vamos a ir a donde puedo, ¿no? Y voy a abrir súper rápido el Padlet y lo dejo ahí por si tenéis alguna duda, alguna cosilla que queráis preguntar, comentar, que no sé si queda tiempo. Por lo menos que se vea. Ahí. Luego lo leo yo despacito. ¿Desde casa veis el Padlet? ¿Sí? Ah, vale. Entonces, bueno, así muy rápido decís, ¿por qué si hago investigación feminista? Me pregunto por la situación de mujeres y niñas, investigo trayectorias de mujeres científicas. Ay, qué bonito, porque no hay nada más bonito que transformar a los sujetos pasivos de la historia, en sujetos activos, sacar la voz, entender las dinámicas sociales, el silencio, porque analizo el impacto del género, mantengo mi ética de cuidado, guay. ¿El por qué no? Porque no me lo había planteado, esto está muy bien. ¿Por qué hago investigación de niños? Y eso, no sé si está bien incorporarlos, es un estudio de género. Bueno, sí que han escrito esto, pero el género es lo masculino y lo femenino, o sea, el género se construye en las masculinidades, se construyen las feminidades y se construye en lo no binario, ¿vale? El género está ahí. No se me había ocurrido, vale. Bueno, pues espero haber dado algunas ideas. La población está feminizada, pues eso ya es género, ¿por qué está feminizada? Cuando refiero a mis participantes, lo hago en términos generales, docentes, niños, bueno, pues ya sabemos que eso se puede cambiar. ¿Por qué no lo había escuchado? ¿Por qué considero importante? Nunca lo había pensado. Y alguna característica, bueno, pues cuestionar el punto de vista androcéntrico, estudiar agencias, identidades, sujetos y objetos, dinámicas socioculturales, construcciones sociales en la parte histórica, buscar el porqué del papel de la mujer en la bibliografía, ¿vale? Oh, pues fenomenal, muy interesante. No sé si hay alguna duda, algún comentario o lo que... No es una duda, o sea, no puede ser que, por ejemplo, cuando ponemos que hay un estudiante en el género, ¿realmente el género es un poco más de un mismo para el feminista? Porque de alguna manera lo de género como que pone en el mismo balanza y no es clara. Si me preguntas a mí personalmente, sí. O sea, yo creo que nombrar la investigación como feminista es un posicionamiento clave. Lo que pasa que lo que nos encontramos a nivel formal, en las convocatorias, en lo que os decía antes, ¿no? Es perspectiva de género. Sí, pero de género es un poco como cuando esté más suave. Sí, a ver, yo creo que no es que sea más suave, ¿no? Porque tú realmente si trabajas por un enfoque de género, estás haciendo todo esto que estábamos diciendo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando lo nombramos como feminista o como feminismo, sí que estás yendo a esa perspectiva más política, de compromiso, de activismo, de transformación. Por eso he dicho al inicio, nombraros como te la hagan a nombraros. O sea, mientras que tú sepas lo que estás haciendo y también sabiendo. O sea, yo por eso, antes os he dicho, yo hay veces que pongo perspectiva de género. O sea, perspectiva de género en la educación no sé qué. Y hay veces que pongo pedagogías feministas, tal, tal, o hola. Depende también donde yo quiera sentencia. O hay veces que yo hablo de pedagogías feministas y no de coeducación. ¿Se entiende igual? ¿Se lee igual desde fuera perspectiva de género que perspectiva feminista? ¿Tú crees que se entiende igual desde fuera? No sé si me veis desde casa. No sé si me veis desde casa. Es que también me parece que no posicionarse también a estas alturas es un poco científica. De alguna manera que tú estás dando cierta equidad a los datos. O sea, que no posicionarse a estas alturas me parece que ya te haces un campo. Es decir, que a estas alturas, si tú no has escuchado este tipo de cosas, es que estás un poco en una burbuja de los profesores, ¿ves? Y con la volatilidad en el hotelista, que es muy importante comentar esto, es que van a ser un proceso. Nada, terminadla aquí por tu aportación. No sé si habíais... Las próximas preguntas, digas también porque no las escuchan desde casa. O sea, en el micrófono digo que... Ah, vale, vale, vale. Vale, creo que habías levantado la mano. Sí, sí, sí. Y ella hablaba de que... pero y y y y pero sí que es verdad la parte de despolitizar que muchas veces interesa no cuando lo que decía antes reducirla rellenar este cuadradito que nos piden en las convocatorias de proyectos es como lo puedo rellenar con el párrafo hecho y ahí estoy despolitizando lo que significa trabajar desde una perspectiva de género pero que esto nos pasa por ejemplo con el propio término de coeducación por eso lo he puesto como ejemplo en sí es mala la coeducación no la coeducación claro que no era que salimos todas de acuerdo a favor de la coeducación desde la perspectiva histórica de nuestras que estáis ahí lo sabéis ha sido una lucha muy larga pero si yo me reivindico las pedagogías feministas que estoy diciendo también está el punto de cómo se vive desde fuera es interesante y no ha reducido el término género hacer investigaciones sobre niñas y mujeres porque no es eso eso sería hacer investigaciones sobre mujeres niñas sí no sé qué ha pasado claro una cuestión que se preocupa mucho en hacer investigación es el tema del futuro que tú hacía ese artismo porque a mí me parece que me parece que me tengo de artismo y me parece que es una manera como de poner una participación en una parte para resumir a un poco todo lo que te estás en la parte de los que es un artista es un artista pero a mí me parece que es algo se puede ver a una manera que es de un juego puramente científico o social es decir, la realidad que está aquí aquí tienes lo que está pasando o sea, el tiempo está pasando y son vidas de personas es decir, que tú puedes o sea, que te parece ¿cómo lo harías tú si quieres si te hicieras si te van a atacar entre comillas a atacar o sea, nos van a atacar sí, sí, pero es un poco al inicio que yo os decía la ciencia no es neutra hay que perder también esa neutralidad o sea, la pretendida neutralidad del conocimiento de la ciencia es mentira ya te estás posicionando si tú quieres hacer algo súper objetivo, alejado ya me estás diciendo algo que también es verdad que cuando tú le pones cuerpo a lo que estás haciendo te posicionas, claro que sí y te visibilizas y te muestras ahí claro y te pueden atacar y te atacarán sí pero bueno, ahí está pero esto se lo digo también a las estudiantes de grado aquí en esta facultad estudiar, leer, pensar porque os tenéis o sea, tenéis que fundamentar lo que me estáis diciendo las decisiones que tomas el por qué haces una cosa y no la otra las afirmaciones que tú hagas esto tiene que estar detrás tiene que estar avalado como un conocimiento científico claro que sí la violencia marxista no existe ok, sí existe y esto, 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 esto me demuestra que existe ¿es ideología? pues tú llamarlo ideología yo te estoy diciendo que esto es realidad yo que sé, pues ponerte un ejemplo ¿vale? no, es que tú estás en la ideología del género es lo que tú me digas de la ideología del género pero nuestra sociedad es patriarca es machista, desigual, privilegiada por eso o sea, que al final detrás o sea, yo cuando decía se nos mezcla muchas veces la investigación feminista con la investigación activista es porque es un poco esa pregunta que os decía ¿el servicio de quién yo estoy poniendo mi investigación? del bien común, de la mejora social o sea, llévatelo por ejemplo a la gente que investiga cambio climático ¿no? por ponernos un poco de la espasa igual ¿no? no, es que los datos están aquí no es que es mi ideología no es que yo quiera yo ahora ser proclima no, es que esto está pasando entonces también es tener hacer investigación en estos términos es tener la fuerza la fundamentación las evidencias para poder también defender muchas de estas fake news de estos discursos de odio de estas contranarrativas que nos vienen por otros lados ¿no? es hermónico y la posición de hacer temas sobre los que siguen en activismo es que ya hace cada una y de cada su momento o sea, esto es un, por supuesto cada cual que haga lo que quiera no sé si por ahí hay alguna pregunta o algo o ¿se da la palabra? por el chat no hay nada yo quería preguntar ay, ahora se oye claro es porque es que si no, ya se oye bueno no vuelvo a decirlo algo en un sitio pero es importante porque yo he disfrutado las son las que existen en la investigación y ahora estoy justo relajando este capítulo en la ecología y claro viendo los dos a nivel político me gustaría ponerlo me gustaría que aparezca con una de las características de la universidad que estoy haciendo y a la vez pues preguntarle ¿no? más allá de mi sentido político ¿tiene sentido a nivel de investigación? que te digan tus inventores esto en este caso no, pero bueno es un poco al hilo también de lo que decíamos a veces puedes poner que se ha contemplado una perspectiva de género interseccional de colonial o de que como tú lo quieras nombrar porque has utilizado o sea, un poco justificando también las técnicas que tú has utilizado el enfoque de tu análisis nombrando alguna ¿no? pues bueno referente dentro de la investigación feminista que tú puedas citar para fundamentar esa parte de metodología pero yo creo que es lo que tú dices al final va de la mano por eso muchas veces os decía es que las técnicas o los métodos que utilizamos en la investigación feminista no son diferentes de las que ya utilizáis si yo hago análisis documental o hago entrevistas historias de vida es que eso se utiliza en la investigación feminista o sea, que no utilicemos cosas muy extrañas es al final el sentido que tú le das cómo lees esas historias de vida cómo interpelas cómo pones sobre la mesa lo que te dicen y todo lo que rodea de esa parte invisible que rodea la investigación entonces si tú quieres nombrarlo creo que es pertinente o sea, que sí que es pertinente como algo que tú has tenido en cuenta y que te has parado a pensar a buscar pero ya no solo en la parte de análisis pura de datos sino en todo lo que tiene que ver con la bibliografía por ejemplo o sea, que tú esto te has parado lo has pensado has reflexionado y has hecho tus análisis desde ahí creo que sí esa perspectiva del género hay que nombrarla pero no lo voy a decir yo que eso es o sea, que es un rollo de un hombre y pico pues yo creo que es así para que damos paso bueno, muchas gracias cualquier cosita pues ya sabéis y mucha suerte ahora vamos a hacer el descanso pues de media hora más o menos a las un cuarto de hora hay media vale, pues hasta las seis y media vale vale, pues entonces quince minutos perdón, vale gracias comenzamos falta gente bueno, pues ahora nos va a presentar sus avances Sergio Fernández Ortega que es educador social y trabajo con máster en intervención socioeducativa en infancia y adolescencia en dificultad social y actualmente está estudiando el doctorado aquí en la Facultad de Educación ha sido también educador social en distintos ámbitos y actualmente es profesor de educación secundaria así como profesor asociado también en la confrute participa en distintas líneas de docencia e investigación como por ejemplo en educación social escolar en feminismo y masculinidades y en animación sociocultural pues nada pues cuando quieras pues presenta muchas gracias muchas gracias no sé si se escucha bien desde online pero bueno si no me lo decís sin acerco un poquito más o ¿sí? vale, muy bien bueno voy a empezar como a presentar aquí a la vez y así vale, gracias vale, para presentar aquí vale vale no sé no sé por qué este año estoy utilizando mentí meter un montón no sé si se pasa lo mismo a las demás si lo conoces no lo conoces pero bueno sería como para hacer preguntas y bueno quería hacer como algo así un poquito más participativo como vengo de la educación social de formación profesional y un poco que también quería decir que no va a ser mucho una sesión no es más fiesta sino al revés o sea yo vengo aquí con más preguntas y más dudas que respuestas o sea que igual sí que me gustaba como un espacio para compartir para que también me deis un poco de feedback porque a veces que es verdad que ya sabéis que en esto del doctorado nos empezamos a atascar nos empezamos a y yo estaba en un momento de atas que creo que estoy un poco más en el desata pero bueno necesito un poquito de ya pues sí gracias con la interacción entonces quería empezar como haciendo algunas preguntas que también me las he hecho y me las he hecho yo en algún momento bueno vienen un trabajo propio que hice en el trabajo de fin de máster sobre abandonos por al temprano entonces bueno ese trabajo previo pues empezaron a suscribir algunas preguntas bueno ya veo que respondiendo ya entonces sí que me gustaría si queréis participar aunque sea también desde casa entráis en venti.com como pone ahí y ponéis ese código y os aparecerá esta presentación a ver le voy a poner aquí y así pues me vais diciendo y veo así pues un poco esos conocimientos previos que me van a servir un poco para explicarme mejor y para que me vayas dando ideas y ¿quién abandonó? no, ¿quién abandona más? se supone que es para meter las respuestas en el que está en menti.com ¿vale? simplemente con el móvil en casenmenti.com y ponéis el código ¿vale? me he salido justo el azul chicas y el rosa chico pero ha salido al revés bueno al revés si los colores están al revés chicas azul pero a lo mejor nos descuadro porque nos estamos acostumbrados a poner los colores de otra forma vale más o menos lo que estoy viendo es que si que hay una cosa que decís que abandonan más la escuela a chicos que chicas todo el mundo más o menos tiene esa idea de que los chicos abandonan más la escuela que las chicas no sé si alguien lo sabe porque incluso ha leído ha visto vale me lo dejo un pelín más pero porque a qué edad terminamos más o menos habéis calculado a qué edad tengo que terminar vale muy bien bien sí pues venga lo dejamos ahí entonces chicos más es lo que la percepción que veo así España tiene una tasa de abandono escolar alta o baja en comparación con la UE ¿qué pensáis? comparando nuestro país con otros países de la Unión Europea es más alta que la media es más baja es igual bueno ahí pongo alto o baja no es la opción de igual vale por lo que estoy viendo también más o menos hay un mayor porcentaje de gente que pone alta hay una opción para que no aparezca hasta que todo el mundo responda que igual es casi mejor porque así no os dejáis llevar porque lo que va poniendo la gente bueno bueno no me acuerdo qué me suponía y no lo he puesto pero bien si hay alguien que no se entendió es que no sé si sois todo el mundo habla español o el signo como si alguien no entiende algo quiere que lo quitamos más despacio no entiende una palabra y quiere que lo entendemos decir en inglés pues lo vais diciendo vale que no vale o sea que más o menos tenemos una tasa ¿no? un porcentaje más alto de media que en el resto de la Unión Europea claro también sería otro melón abrirlo a no sé de manera internacional pero bueno luego para comparar es un poco más ¿no? igual más complejo bueno ¿y cuáles pensáis que son los motivos algo así muy muy rápido ¿eh? ¿qué motivos pensaríais que son los más comunes para el abandono escolar? o sea ¿la gente por qué decide abandonar la escuela? algo rápido ya os digo que aunque se he puesto ahí para escribir pero que pongáis una palabra pongáis un par de cosillas nos vale eso es muy bien muy bien desde casa no estoy viendo si hay alguna duda alguna pregunta o algo pero me lo vais diciendo ¿vale? es una pregunta que tiene que ver con el sistema no lo conozco mucho ¿a qué edad los jóvenes pueden comenzar a trabajar? ¿en 16 ya tienen algún título técnico o evaluación? ahí me pido un poco en España sistema en España vale ahora lo vamos a ir viendo más o menos sobre todo que se entiende por abandono escolar temprano prematuro eso hay una definición en la gente europea y en España entonces bueno ahora lo comentamos un poco y lo veremos ¿vale? vale entonces voy viendo más o menos hay gente que repite la desmotivación ¿no? la propia motivación o por falta de interés hay gente que a lo mejor dice que el interés es por ganar rápido dinero si tienes que pasar por muchos años estudiando la influencia de las familias ¿no? bajo los niveles educativos en las familias o entre familias bajas ¿no? pensas que tiene relación con esto el trabajo entiendo eso mismo ¿no? si tienen trabajo fuera ¿no? o pueden conseguir trabajo más fácilmente fuera o no la pregunta es acerca de que la abandona tiene escuela actual si tiene trabajo hasta que también en su carrera sí en España frustración también la familia en cuanto a desestabilización o consumo ¿no? adicciones o algo así el fracaso escolar que lo entiendo que es como que no va a ser ¿no? como que vas suspendiendo o que no vas ¿no? teniendo un atenderario ¿no? exitoso en el sistema escolar expectativas de las familias lo económico sí que veo que va a ser también varias veces ¿no? como algo que puede influir vale uy hay un montón tener hijos mujeres árabes es como que son un poquito más concretas ¿no? más cosas así un poco diferentes no sentirse parte de la escuela a mí eso me parece también un tema ¿no? como no sentir una identidad que perteneces a ese contexto que se te tiene en cuenta que se te pide opinión que participas eso también es un temazo la verdad que hay muchísimas cosas que se pueden estudiar en torno al abandono escolar temprano haber repetido cosas que tienen que ver con ese fracaso escolar ¿no? también en España se puede repetir en otros países no se puede repetir sino que se van poniendo apoyos bueno es diferente ¿no? en muchos países diferentes más cosas malas compañías la influencia del contexto externo bueno más o menos ¿sí? vale sí que hay en torno al género por lo que estoy viendo más relacionado con el género yo lo he preguntado en general no me habéis o sea no he preguntado si en torno a mujeres o en torno a hombres o chicos o chicas pero sí que es verdad hay personas que habéis puesto algo en concreto pero bueno un poco ¿no? a lo mejor esta que ponéis mujeres árabes ¿no? alguna persona ha puesto esto de mujeres árabes ¿no? pero así en torno al género no veo que haya habido decídmelo si no pero no estoy viendo así muchas diferencias vale mujeres árabes no han puesto el motivo que esas personas perciben o creen pero esa persona percibe o cree pero bueno las mujeres árabes ¿no? 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 las niñas que abandonan un cuarto de la ESO que no hacen hasta ahí porque en sus familiares casan y se tienen que editar su familia ya es para la escuela pero en una unidad de segunda ya se consiguen su educación no obligatoria pero siga habiendo un bajo porcentaje de mujeres árabes que pasan a la universidad que cada vez es mayor pero sí en el mundo con respecto al lugar por lo menos en la de los pueblos de las afueras de Madrid con un gran porcentaje y en general con un gran porcentaje Sí yo creo que a lo mejor cuando vamos en general en motivos o qué causas ¿no? hay un abandono escolar pensamos como en general y casi siempre sin querer se nos va a la cabeza casi al perfil masculino no sé si os pasa aunque en tu caso te has fijado en el femenino por experiencia o por lo que sea ¿no? pero como que se nos va a lo general y lo general suele ser lo masculino entonces decimos muchas cosas que tienen que ver con lo masculino sin ser conscientes muchas veces ¿no? creo yo y sí que es verdad que cuando ya nos preguntan por el femenino o si eso puede tener alguna influencia ya sí que pensamos en algunos casos más pequeños como decías tú ¿no? pues mujeres árabes en ese caso pero bueno de origen o que han migrado o de origen extranjeros que han llegado a este país o que a lo mejor pensamos que su cultura influye o no era la hora de seguir estudios bueno algo así pero eso es interesante ¿no? el ser conscientes de si hay una diferencia o no en torno al género y eso es lo que yo me pregunto ahora con mi trabajo ¿no? y en ello estoy ¿vale? bueno voy a dejarlo aquí ahora seguimos después ¿vale? porque las siguientes preguntas no tienen que ver tanto con el previo ¿vale? a ver ahí vale es la última vale y voy a dejar de compartir y voy a compartir ya la presentación ¿vale? a ver ¿dónde estamos? aquí vale comparto la y ya comentamos algunas cosillas si queréis participar me cortáis y vamos viendo ¿vale? vale quizás el acento sería que tenía que haberlo puesto entre interrogantes porque claro yo me estoy preguntando ahora es mi fase de hacerme preguntas y ya como que parece que lo estoy diciendo ya y bueno a lo mejor es una hipótesis pero ¿no? ¿y por qué el acento? porque me hacía un poco de gracia eso para la sesión de hoy ¿no? hacer ese símil de relaciones tóxicas ¿no? a veces de pareja o algo así con esa relación que puede ser tóxica entre la masculinidad entre los chicos que tienen normalmente me refiero más a esto chicos con un perfil de masculinidad más hegemónico más mejoraciones de patriarcado ¿no? algo así y vinculación escolar me parece mejor como llevarlo a lo positivo aunque luego es verdad que me meto como en el abandono escolar que es como más hacia lo negativo porque nos ponemos un poco quizás en lo negativo ¿no? pero me gusta más la idea de vinculación escolar ¿no? de cómo lo que decías ¿no? cómo me siento parte cómo creo que eso es para mí cómo me siento más decisiones me siento parte y puedo participar ¿no? de hecho y luego lo de la relación tóxica ¿no? pues con la crisis pretendo un poco descubrirlo ¿no? si puede ser esa relación tóxica si siendo alguien con esa masculinidad hegemónica me puede llevar a dejar el suyo ¿no? a abandonar a desvincular a medio académico o medio escolar y entonces tener pues una oportunidad un poco todo eso ¿no? entonces bueno lo divido como en tres partes primero la parte del abandono escolar temprano de vinculación escolar la segunda parte de estas masculinidades hegemónicas pues un poco describir cómo se entiende la bibliografía los estudios que se han hecho y demás y lo último la última parte esa relación entre si hay ya estudios que profundicen ahí ¿no? es lo que también me interesaba ¿no? sobre todo meterme en esa última parte no sé si se ve bien porque se está dando muchísimo ¿lo bajo? y además que me está dando lo bajo vale bueno de esta primera parte que es la parte que más he trabajado en mi que trabajé en mi máster en la investigación del máster realmente bueno se veía que el abandono escolar temprano era un problema estructural ¿no? que no es algo puntual sino que por desgracia está convenciendo en algo estructural y también no lo pongo aquí pero ha cambiado en España si hablamos más en España antes las chicas eran las que menos estudiaban ¿no? menos se vinculaban con los estudios a partir ya de los últimos años de la dictadura o ya la transición y un poco ya la democracia al revés ¿no? como que estamos viendo que las tasas de permanencia o abandono han cambiado no se me da como la vuelta ¿no? las chicas están casi más dentro y son más exitosas y los chicos como que están cada vez más fuera o son menos exitosos ¿no? y bueno también ha incluido mucho hay muchas más cosas no sé pues todo porque si no pero también por ejemplo el hecho de subir la edad lo que decías lo del sistema escolar español subir la edad de 14 que era ¿no? el mínimo y el obligatorio ahora con la ESO o perdón con la LOCSE pasará a ser 16 años ¿no? el mínimo esos 10 años que tenéis que permanecer en el sistema educativo como mínimo y obligatorio bueno es un derecho pero también como una obligación ese cambio también ha hecho que haya más alumnado dentro del sistema escolar que realmente con 14 se lo hubiera ya dejado lo hubiera abandonado pero tiene que continuar y eso también implica luego por muchos problemas de convivencia lo que se está claro es que hay un déficit ¿no? si yo si como alumno o alumna dejo el sistema escolar eso puede derivar en que en un futuro pues haya mayores dificultades sociales ¿no? desde ese enfoque desde esa perspectiva es la que yo lo trabajaba en el máster y yo también lo quiero trabajar en la actualidad ¿no? puede que estemos encontrando a chicos con esa masculinidad ¿no? más hegemónica o incluidos por esa masculinidad que tengan menos posibilidades o tengan más dificultades en lo social en un futuro ¿no? y eso para mí es interesante ¿no? no metemos con se atravesamos con el género bueno así por ver en la Unión Europea lo que se dice es que el abandono escolar prematuro porque luego hay temprano prematuro sabéis que esto de la definición conceptual pues también te va llevando a hacer toda la revisión de todo se dice que son las personas que abandonan la educación y la formación habiendo cursado tan solo el primer ciclo de secundaria o por debajo de dicho nivel y que ya no cursan una educación o formación primer ciclo de secundaria por ejemplo en nuestro caso sería pues primero el segundo de la ESO por ejemplo ¿no? y que abandonan sin tener el título ¿no? de la ESO hay gente también que conceptualmente dice que bueno que puede tener la ESO la secundaria en España por ejemplo pero que no ha iniciado estudios no obligatorios voluntarios ¿no? de postsecundaria de bachillerato o ciclos formativos de formación profesional bueno depende de cómo lo veas yo pongo esta que es como más establecida y también os pongo la de tasa de abandono escolar temprano ¿no? que es muy concreta porque a partir de ahí se hacen las estadísticas ¿no? también en Europa entonces ahí es una forma de poder comparar con otros países y entonces la que nos dice es que es el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de educación secundaria segunda etapa y no sigue ningún tipo de educación o formación ¿no? o sea no ha completado secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de educación informacional ¿vale? claro son también como porcentajes o tasas o conceptos muy dinámicos porque claro a lo mejor ahora mismo no lo estoy pero luego es muy complejo es lo que también quiero que veáis que es muy complicado porque claro yo a lo mejor ahora no me toman como que entro dentro de ese porcentaje pero en dos años me empiezo a formar y ya estoy fuera de ese porcentaje o sea son y por eso mismo por ejemplo en pandemia parece que estamos evolucionando a mejor pero por ejemplo en pandemia con todo el tema de la pandemia se ha rebajado en España muy drásticamente el porcentaje la tasa de abandono escolar pero claro hay que ver por qué motivo si es algo coyuntural eso es algo dinámico que es un poco complejo investigarlo para que veáis más o menos a la pregunta de si en España era más alto o más bajo pues en España es más alto que la media de la Unión Europea y de los más altos o sea solo por detrás de dos o tres países de lo que estamos ahora detrás de dos países o sea como el antepenúltimo peor ¿vale? y si vemos por ejemplo si lo hacemos lo desatagamos los datos por sexo o por género pues sí que podemos ver por ejemplo en España mucha diferencia entre chicas y chicos de ese 13,9 sí que hay un 11,2 de chicas y un 16,5 de chicos pues fijaos más de 5 puntos de diferencia que parece que no pero esto es interesante y es importante y en Europa es mucho menos es como un 3,1 la diferencia que hay entre chicos y chicas solamente había un país no me acuerdo ahora cuál era que superaban las mujeres en abandono a los hombres creo que era un día solamente un país en toda la Unión Europea ¿no? y luego si lo vemos dentro de España por comunidades autónomas porque también puede ser interesante no sé si esto al final entrará o no pero yo pues voy buscando y en España sí que vemos que hay algunas comunidades con más alto nivel o tasa que otros ¿no? que otras comunidades por ejemplo la que más tiene es Ceuta un 19,2 no sé si estos datos os hacen como sí, es verdad podría pensar que era Ceuta o no igual creía que era no sé qué os parece que eso también no lo podemos ir preguntando el tema del género o no que es el tema y por ejemplo la segunda que es las Baleares pues en un primer momento no me lo hubiera planteado que las Baleares fuera una comunidad donde hay mucho abandono ¿a vosotros sí que os parece que puede ser una comunidad donde haya mucho abandono? ¿sí? ¿sí? que es independiente mucho de lo que el turismo el turismo la posibilidad de tener trabajo no cualificado esos son pueden ser las causas ¿no? y de hecho en el estudio del DFM aparecen como además había una chica en el grupo de discusión una educadora social de Baleares y te decía que muchos sobre todo chicos te decían que el motivo de dejarlo era porque tenían muchos eran también porque viven mucha población extranjera en Baleares saben inglés entonces claro tienen mucha más posibilidad de salirse del instituto y trabajar pues eso de hoteles de camareros de una hostelería entonces hay como más oferta de empleo y entonces pues eso llama más la atención y luego lo veremos ¿no? como que empuja a los chicos sobre todo aunque también no hay mucha diferencia entre chicos y chicas en Baleares pero empuja sobre todo a los chicos y en general a todos los estudiantes a irse fuera ¿no? del sistema escolar bueno luego Murcia un 19 Melilla que no lo he puesto pero bueno va bajando ¿vale? se me ha olvidado ponerlo y más o menos en quinto lugar Andalucía ¿no? más o menos pues más o menos estará como por 3,16 y medio y 17 pues sí 16 con algo ¿no? por ahí Andalucía y luego por ejemplo Ceuta en Melilla no tenemos datos desagregados por sexo que me ha parecido curioso no sé por qué será la razón pero no aparecen y en Islas Baleares para que veáis más o menos chicas lo naranja color naranja pues un poquito más de 15% chicos sube hasta 21 ¿no? en Murcia pues también mucha diferencia y sobre todo en Andalucía es donde más diferencias se ven así es lo que más diferencia había ¿vale? para que vierais y donde menos también me ha sorprendido por ejemplo en Madrid menos diferencia entre chicos y chicas tiene más o menos un abandono más o menos media ¿no? dentro de todas las comunidades tirando para abajo en Madrid y no hay mucha diferencia entre chicas y chicos ¿vale? que se abandona bueno curioso ¿no? la segunda menos diferencia en Aragón y la segunda en Palinco bueno diferentes fenómenos más o menos lo que decíais pues más o menos viendo bibliografía sí que lo dividen en diferentes áreas como son la personal la familiar la escolar y la sociocomunitaria pero es interesante que en la parte sociocomunitaria no se habla mucho del planteamiento cultural o el contexto cultural en sí mismo sino que se hablan como de cosas del entorno que pueden influir ¿no? y como más no a nivel tan general como decíamos podemos decir en el terreno que lo podemos incluir dentro de aquí pero no se suelen hacer estudios no se suelen nombrar en estudios sobre la gana no se suelen hacer el tema del terreno como algo que pueda influir sí que hay algunos estudios y por eso estoy ahí en ello pero no mucho la verdad que siempre se bajan más en eso pues el trabajo pero no diferencian entre si es más o más masculino más o más femenino y demás y bueno diversos potentes que pueden incluir lo hagan puede dar en torno a la sociedad y cultural y es un fenómeno muy complicado o sea como sabéis pues si tenemos un perfil sí que no sabéis que puede ser un chico a veces un migrante o que ha mirado de algún estatus económico bajo todo lo que decíais y que incluyen ¿no? que tenemos influencia ¿vale? en el abandono bueno en cuanto a esta relación no suele tenerse en cuenta la variable como decíamos es decir no se enfoca hacia si la socialización de género puede estar influyendo afectando a esa desvinculación o vinculación escolar pero sí que hay algunos ¿vale? sobre todo sí que se encuentran algunos puntuales donde se estudia actuales poquitos a lo largo si miramos en 15 años sí que hay algunos así más puntuales ¿vale? y en España muy poquito sobre todo más centrados en las chicas por eso también ahora me meto un poco en masculinidad porque centran mucho más en el enfoque hacia lo femenino ¿no? que más que lo masculino sí que estudia la masculinidad y todo eso pero no desde esa perspectiva de cómo influye en el sistema escolar ¿no? y nunca como una causa en sí misma sino bueno a partir de pues oportunidades laborales tal pero no como algo en sí mismo ¿vale? o tiene que cuidar como decís por allí tiene que cuidar de la familia o tiene que hacer tareas domésticas o sí pero no se estudia bien ¿no? desde ese enfoque de género luego la parte de masculinidades lo he puesto un poquito en general tampoco quería meterme mucho pero bueno sí que el tema de la porque ya conocéis ¿no? hay un tema fundamental que es el tema de la dominación ¿no? la masculinidad más patriarcal ¿no? más hegemónica en relación con el hecho de dominar a las demás personas dominar al sexo femenino dominar ¿no? a otras cosas del mundo el tema del poder el tema del control todo esto va a afectar ¿no? y también veremos que esto puede afectar en el sistema educativo ¿no? luego por otra parte asociado a la actividad a la valentía al hecho de atreverse a hacer cosas a comportamientos de riesgo también a un estatus de protector de la familia y se sanciona muchas veces la cobardía el miedo todo eso puede estar influyendo ¿no? son como factores que me salgan a mí o variables que yo estoy pensando que pueden estar dentro de un estudio ¿no? un poco más en profundidad y luego un poco también como lo contrario a la feminidad ¿no? con un enfoque muy binario muy excluyente entonces bueno pues ¿qué sancionaríamos? expresiones de emociones de sentimientos se puede sancionar la ternura el contacto físico más suave el diálogo el desahogo mostrarse vulnerable el tema de cuidarse no solamente a las demás personas a una misma a uno mismo el trabajo no remunerado el trabajo de cuidados y se premia pues básicamente todo lo contrario ¿no? el no ser mujer o no ser algo femenino ¿no? entonces todo esto puede estar afectando de alguna manera o esa es mi hipótesis ¿no? esa es la pregunta que yo me hago ¿esto ha aceptado? ¿no? ¿qué conflictos aparecen también si lo relacionamos con el sistema educativo? pues por ejemplo el tema de las violencias ¿no? hacia otras personas pero también hacia sí mismas porque muchos hombres también bueno hay muchos estudios y datos de por ejemplo de suicidio ¿no? sí que hay mujeres las mujeres son más altos en el tema de suicidio pero los hombres en conseguir suicidarse hay comportamientos que están relacionados con eso o la violencia en la propia escuela ¿no? de las personas también ¿no? hacia la la autoridad hacia todo esto a otro lado luego también esos roles determinados de ser ¿cómo puedo ser o cómo no puedo ser? ¿no? y luego también problemas de conocimiento y autoestima a nivel emocional si me conozco no me conozco qué quiero qué no quiero si me quiero no me quiero pero claro como no lo podemos escuchar muchas veces pues se queda ahí ¿no? arrastrando bueno como algo también algo que me ha llamado a mi atención y que también nombran estudios el trabajo más práctico ¿no? se premia ¿no? se promueve un trabajo más práctico un trabajo más físico ¿no? entonces todo lo que sea más académico más intelectual pues es un rol que bueno sí depende algunos chicos sí que lo pueden tener pero de qué manera de qué forma y a lo mejor excluyéndose de otros espacios ¿no? contextos el ser responsable de proveer a la familia cuando hablábamos de trabajo también ¿no? ¿por qué busco trabajo? porque igual necesito ¿no? afianzar ese rol de proveer proteger a la familia y también esto de la agresividad o la desautorización pues temas de normas ¿no? enfrentarme a las normas a lo que me quieren imponer no dejar someterse bueno pues son temas también muy interesantes ¿vale? la relación entre ambas ¿no? masculinidad y vinculación escolar pues por ejemplo algunos estudios sí que demuestran y esto me parecía muy interesante en este y otros más se preguntaba el profesorado por eso se preguntaba yo si pensaban que abandonaban más chicas o chicos ¿no? y los datos suelen ser que el profesorado no percibe que sea un factor a considerar no perciben que haya más chicos que abandonan cuando luego en los datos sí que aparece que hay más chicos entonces si no lo percibimos aunque sea verdad no estamos actuando o teniendo en cuenta ese tipo de ¿no? sí el tiempo voy a terminar vale termino con eso como pocas cosas es lo que me queda ¿vale? se puede decir que los enfoques comparamos chicos y chicas uno uno que sí que compara chicos y chicas ¿vale? y estudia un poquito que empuja a los chicos a abandonar la escuela y que atrae a las chicas a quedarse en la escuela eso es como sería como un enfoque ¿vale? pero otro enfoque sería solamente bueno por ejemplo se dice que las chicas sobre todo la hipótesis lo que se comprueba es que las chicas estudian más porque piensan que si no estudian lo suficiente o tienen un título alto no van a ser capaces de triunfar luego a nivel laboral ¿no? cuando tienen que hacer su carrera y demás pues van a tener trabajos o empleos con peores condiciones ¿vale? y luego otro enfoque es en cuanto a los chicos en sí los dos tienen que ver con los chicos pero estudian ¿qué les hace irse fuera de la escuela? o ¿qué les hace quedarse dentro de la escuela? ¿no? este enfoque también es interesante ¿vale? y por ejemplo si que se ha estudiado algunos de los pull factors estos ¿no? los que les sacan fuera de la escuela serían los empleos de baja codificación como decíamos en el trabajo que podría estar pasando ¿vale? y con buenas condiciones buenos sueldos y demás o también por ejemplo los pull factors los que sí que les no esto tampoco es esto es pull que me he equivocado ¿vale? falta de tolerancia en fracaso escolar por ejemplo las chicas se han demostrado que tienen más tolerancia a fracasar pero a continuar a seguir ¿no? y los chicos en cuanto van fracasando ya enseguida no tolerancia va fuera de la escuela y otro que también es interesante que hay estudios que también estudian la interseccionalidad con la clase social la raza la etnicidad la situación migratoria y eso también pues en todo mi estudio pues habría que aplicar ¿no? estos asmarillables ¿no? para ver un poco si influyen o no influyen mis propuestas una revisión más sistemática ¿vale? de cómo influiría la masculinidad que se demónica en el abandono escolar temprano o en la vinculación escolar y luego como quiero hacerlo por artículos quiero no sé si podría o no o cómo será esto pues sería otro artículo otro bloque si lo hago tesis tradicional haciendo una encuesta pasando una encuesta estoy decidiendo si hay sumamente arreferrado porque algún dado es un poco más complicado metodológicamente porque bueno ya sabéis que esto hay que pensarlo así bien y luego entrevistas sería como algo de hacer grupos de discusión pero todavía no lo tengo muy centrado estas dos últimas partes la primera casi básicamente que sí vale y como ya tengo que terminar nada no sé si tienes alguna pregunta alguna cosa pero voy a ir muy rápido porque solo con que tienen que hacer su parte y si no eso os agradece pues si habéis detectado alguna cosa o algo que sí que me pueda como os decía antes que pueda ayudarme o que me pueda dar algún eso es lo lo más interesante para mí en esto que recibir un poco ese feedback de qué cosas puedo tener en cuenta para seguir con el proceso de tesis pues genial o me lo mandáis o si me lo decís rápido pues genial no sobre tu tema me refiero sobre lo que te voy a decir tu tema es muy interesante y creo que tiene una aportación social también muy interesante pero por ejemplo cuando se habla de tema absentismo o abandono o el por qué las mujeres tendemos a terminar los estudios y los hombres a dejarlo y hay una conclusión que por lo general suele ser convincente y en la que convergen muchísimas hipótesis finales y es la competitividad los hombres tienden a ser más competitivos eso crea irascibilidad y al mismo tiempo tienen una responsabilidad mayor porque indirectamente se les tiende a enfocar más a las ciencias en cambio las humanidades o las ciencias sociales tienden a ser feminizadas y son carreras donde el tipo de estudio el tipo de argumentación memorística es más digamos importante en este caso y por eso se tiende a dar a las mujeres sin más sorpresas estudios más feminizados estudios más masculinizados y el tema de la competencia son temas de género en realidad o sea simplemente pues si le quieres dar una aportación por ahí yo es que lo he trabajado por eso lo conozco yo solo una duda cuando ha dado las variables de la masculinidad a las estudiadas pues es una perspectiva negativa de la masculinidad si mi enfoque como decía antes mi enfoque mi enfoque es que la masculinidad hegemónica va a ser parte del patriarcado pues toma lo peor de ese patriarcado y ese es un enfoque de dominación ¿no? ¿pero no existes como masculinidad? si eso es si hay diferentes roles de masculinidad diferenciados pero estoy tomando como la que se intenta socializar desde que somos gentrigenia ¿no? que es la de ser dominador ser fuerte ser bueno realmente algunas ideas no que sean negativas sino que ¿no? se conviene se pueden convertir en negativas de una manera no adecuada ¿no? de la masculinidad de la masculinidad de la masculinidad eso es si 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 leemos otro de la masculinidad pues había un montón de roles sí claro hay que decir es de hombres con la masculinidad de muchas formas no estoy de acuerdo con el tema de nuevas masculinidades yo creo que este concepto no lo comparto creo que son diversas masculinidades igualmente también había hombres que eran de otra forma no eran masculinos de otras formas y luego también hay una parte que podemos tener en cuenta que es si ahora mismo estamos rompiendo como masculinidad de feminidad ¿no? y estamos aboliendo el género o no o bueno eso ya es más complejo ¿vale? es una pregunta que no a veces si la pregunta es la que ha hablado antes de todo esto de María discute mucho esta cuestión es igual María me ha preguntado que tú según tu estudio ¿cómo esperas que se ha recibido este estudio de esta porque de alguna manera es un tema un poco estudiado pero es un problema es un problema es un problema es un problema cuando es un tema ¿te parece que a lo mejor hay algo desesperado que no queremos un poco desagradar lo que dice del fondo porque va a ver y por eso o sea tú como estás estudiando eso ¿qué es su intuición porque este tema nos ha estudiado más o no se viene estudiando este tema de la comunidad ¿no? o sea la que no se viene para el persona lo que me presentas es como estás estudiando el tema ¿qué le parece que cómo se ha recibido su estudio porque yo creo que este tema de la masculinidad se estudia menos y me parece que es porque quizá no queremos saber a veces de otras cosas ¿por qué no se ha estudiado más si es algo como tú decías que puede ser evidente ¿no? pues no lo sé es verdad que en muchos libros sobre masculinidades no se habla de que tiene una relación la masculinidad o sea se habla de todo lo que yo he dicho antes pero en ningún sitio de esos libros en general sobre las masculinidades o la oportunidad más hegemónica o patriarcal te hablan de que tiene duración con el abandono escolar o el fracaso escolar no te hablan solamente de algunos estudios muy puntuales y muy específicos y los que he preguntado a la gente más experta le preguntan oye ¿tú crees que esto? a ver que me decían ¿no? y no yo creo que no la gente experta en masculinidad y el porcentaje está en alto alguna razón debe haber ¿no? que a lo mejor no es hasta que te digo yo pero algo tiene que estar bajando ¿no? entonces pues sí a lo mejor hay gente que lo reciba como bueno es que hay muchos más factores que no es muy significado para la multifactoria muchísimos factores y no se puede decir que sea porque te estás diciendo ¿no? ya no hay un poquito de hierro eso al enfoque desde el género o igual luego también mucha gente dice le da la vuelta que es uno de los enfoques ¿no? no es tanto la masculinidad sino que la feminidad sí que tiene ahora vincularse más entonces hay menos tasa porque la feminidad está vinculándose con los que no sé si me estoy explicando entonces mucha gente lo ve desde ese punto de vista ya le quitan a los estudios desde ese punto de vista entonces igual pueden decir no no es que tengo esas limitaciones ¿no? que me diga o que bueno que mi investigación descubra que no tiene nada que ver que el género no la masculinidad hegemónica no es el género sí ahora que la masculinidad sea algo que esté escribiendo aquí en general no es la masculinidad vale muchas gracias por todo bueno pues por último vamos a presentar a Anabel Melina Barreto-Yance ella es de profesión abogada y con profesión pública así como maestría en Derecho Procesal ha trabajado en distintas instituciones peruanas como profesora legal hay un partido plástico pues nada mi investigación está enfocada en la línea 4 y el título de mi tesis doctoral es la evaluación de las políticas educativas universitarias en el Perú el caso de la gestión en la Universidad Nacional Bayer de San Marcos mi tutora y directora de tesis es la doctora María Castro Morena y pues nada desde el 2021 que inicié la tesis doctoral pues siempre me como es que me interesa un poco investigar el tema de la calidad educativa universitaria en el Perú fue a través de una ley universitaria la denominada también reforma universitaria que se dio en el Perú en el año 2014 tuvo un contexto muy controversial político y social por parte también de los mismos docentes universitarios estudiantes universitarios con toda esta controversia que hubo me animó a mí pues investigar el tema enfocándome en el licenciamiento en las condiciones básicas y en la calidad en la universidad nacional mayor de San Marcos utilizando como un caso específico porque la universidad de San Marcos porque tiene una relevancia histórica es una universidad muy antigua tiene más de 450 años de fundación es conocida como la de Canadá también y pues eso me motivó un poco a investigar este tema la justificación fue pues a raíz de esta denominada reforma se utilizan ciertos principios como cinco políticas de aseguramiento de la calidad educativa en el Perú hay que recalcar mucho esto porque anteriormente a esta nueva normativa no existía una normativa que hable al respecto de la calidad educativa o no estaría tal cual como surgió en el año 2014 entonces aparecen pues las políticas de aseguramiento de la calidad educativa que son cinco la autonomía y rectoría responsable el estudiante como centro inclusión y equidad calidad y excelencia académica y desarrollo del país dentro de mi justificación también planteo el tema de la el cumplimiento de estas políticas educativas que tiene una información confiable y oportuna son los cuatro pilares de la reforma universitaria que son información confiable y oportuna fomento para mejorar el desempeño acreditación para la mejora continua y el licenciamiento como garantía de las condiciones básicas de calidad que es mi tema de análisis de investigación cuál es como justificación y planteamiento del problema en esta investigación es lo que pretendo yo es analizar cuál es el impacto que ha generado la implementación de las condiciones básicas de calidad desde un enfoque a su licenciamiento como garantía de la calidad en la universidad nacional mayor de San Marcos en el periodo 20-23 bueno como les venía explicando mi investigación está delimitada a través de solamente analizar estas condiciones básicas de calidad a través de licenciamiento por lo controversial por lo debido a su campo de estudio porque esta había abordado varios problemas que engloban la calidad educativa universitaria en el Perú estas son las famosas condiciones básicas de calidad son indicadores son 8 en las cuales se aplicaron a todas las universidades en el Perú y bueno las nombro rápidamente es la existencia de objetivos académicos oferta educativa infraestructura y equipamiento línea de investigación verificación de disponibilidad personal docente calificado verificación de los servicios educacionales existencia de mecanismos de mediación y transparencia de universidades como objetivos generales específicos pretendo yo determinar el impacto que han generado las condiciones básicas de calidad en el Perú desde su enfoque de licenciamiento y como objetivo específico analizar el impacto que han generado las condiciones básicas de calidad desde su enfoque de licenciamiento como garantía de calidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este es el planteamiento de mi hipótesis determinar el impacto que han logrado o no las condiciones básicas de calidad en el Perú en relación al licenciamiento como garantía de calidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya estoy en la parte metodológica de mi investigación un poco ya le adelanté un poco a la parte de teoría la investigación tiene una metodología mixta voy a analizar la metodología cualitativa y también cuantitativa la metodología cualitativa ha sido realizada en las entrevistas estructuradas a nueve funcionarios que son los que están en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la universidad tiene 20 facultades o sea 20 de cano y de los cuales se ha entrevistado presencialmente a nueve a nueve locales estas entrevistas se han formulado en el año 2023 también hay un representante del Ministerio de Educación del Perú el cual este también ha participado en su investigación a través de las entrevistas que he realizado y la metodología constitutiva es analizar cada una de las condiciones de calidad se ha formulado una encuesta 991 estudiantes de 7 facultades 31 carreras y ciclos entre el primer ciclo y porque en Perú son las carreras entre 5 años 6 años que es derecho y 7 años que es en el fin pero por eso que es primer ciclo y primero decimos decimos primer ciclo dicho popular y ha costado 31 preguntas las cuales han distribuido teniendo como principal las 8 condiciones de la situación de calidad cada una de las preguntas que han respondido los estudiantes ha sido de forma presencial me he tenido yo aquí a la universidad con 4 meses de anticipación y con una movilidad internacional para poder hacer las gestiones burocráticas que se requieren para este tipo de investigación en la metodología cualitativa estoy apoyándote en la plástica analizando estos son los códigos de esta entrevista no lo sé muy bien pero están en la universitaria presupuestos de la universitaria licenciamiento acreditación reforma universitaria aportes en la educación con lo que universitaria mejor atentivo y todo esto pueden personalizar las entrevistas bueno también estoy en la etapa esta del análisis del código cada uno de esos códigos que ya mencionados se están analizando se utilizan en tanto cercanas de las entrevistas se están analizando cada uno de los códigos en la metodología cuantitativa se están analizando cada uno de las variables cualidad facultad carrera sexedad ciclo y las preguntas distribuidas como referente a la tacha con una cifra calidad con sus respectivos indicadores quiero compartirles que me está ayudando mucho la plataforma Amobi para la cual se están analizando estos datos te las recomiendo es más sencilla que el SSPS y bueno es muy amigable porque me enseñó muchísimo les puede a ver y es muy soporte porque son 991 así que es un pantallazo que se lo bueno lo he para mostrarles y bueno las conclusiones pues estoy en esta etapa del análisis de los resultados y pues nada respecto al impacto de las condiciones de la comunidad en la Revolución Nacional de Llave San Marcos durante el periodo 2023 muchas gracias todo está claro o mejor bueno no sé si llegan a tener la pregunta por aquí en mi casa para posibilitarse te están dando agradecimiento vale aquí alguna pregunta yo ¿por qué es por fin del 2023 como el año de 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 en este año se están analizando las entrevistas en este año se han hecho las entrevistas pero pero hay una razón política si hay que te llevaran a terminar porque en el año de 2013 ya se ve como los resultados de la normativa de la política básica porque lo han pasado por la ¿ocha por ahí? entonces alguien también por eso vale por aquí te felicitan por el trabajo por lo que se echan gracias vale pues si no hay más preguntas pues esto sería todo por hoy y de la sesión así que nada muchas gracias a todos por acudir gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias